Rodillas abiertas, relajaditas, así, en posición. ¿Quieres la cámara encendida? Creo que sí. Pues venga, ahí vamos. No se lo digas, es el otro que cualquiera lo aguanta. Coge la cuerda con las dos manos. Está. Perfecto, chico. Coge la cuerda con las dos manos, no le cuelta. Un segundo. Perfecto, ponte ahí de pie. Ay, que no llego. Ahí. Perfecto.